El alacrán Cuenta la historia que un maestro oriental vio como un alacrán se estaba ahogando y decidió sacarlo del agua. Pero cuando lo hizo, el alacrán lo picó. Por la reacción al dolor, el maestro soltó al animal y este cayó al agua y de nuevo estaba ahogándose. El maestro intentó sacarlo otra vez y nuevamente el alacrán lo picó. Alguien que había observado todo se acercó al maestro y le dijo, perdone maestro, pero usted es terco. No entiende que cada vez que intente sacarlo del agua, el alacrán lo picará. El maestro respondió, la naturaleza del alacrán es picar. Él no va a cambiar su naturaleza y eso no va a cambiar la mía, que es ayudar y servir. Y entonces ayudándose de una hoja, el maestro sacó al animalito del agua y le salvó la vida. La reacción del alacrán puede parecerse a la de muchas personas que en algún momento quisimos ayudar, pero no nos permitieron hacerlo. O intentamos compartirles del amor de Dios y no quisieron escuchar. Tal vez muchos tuvieron la actitud del maestro oriental y siguieron intentando hasta lograr su objetivo. Pero otros probablemente nos dimos por vencidos y no lo volvimos a intentar. Hoy es el día perfecto para volver a retomar este desafío y con el favor de Dios ayudar a esa persona que tanto lo necesita. Que tal vez se encuentra enferma, que no puede dejar algún tipo de adicción o se encuentra sin ganas de vivir. Y darle a conocer a ese Dios Todopoderoso que tenemos. El cual es el único que puede salvarla, restaurar y transformar su vida. No permitamos jamás que la conducta de otras personas condicione la nuestra. Si tienes poder para hacer el bien, no te reduces a hacerlo a quien lo necesite. Proverbios 3.27 Si a ti te gustaría conocer más historias como estas y conocer acerca a una persona que quiere cambiar tu vida. Te invitamos a que nos acompañes todos los jueves en la ubicación que estará apareciendo en tu pantalla. Tromaleepingres.com Troma посмотреть. Troma mí, te invitamos a nên conocer el ataque de las personas que están escassando esta situación. Troma. Troma. Acabar. Troma.